Muy solo estoy aquí pensando en ti, te beso en sueños con fuerza y pasión. Mil veces yo te vi pasar, más allá, mucho más allá de mi portal. Es a mí a quien quieres ver, en tus ojos puedo ver, en tu forma de mirar, en tu forma de reír, eres todo lo que amé, no me canso de esperar. Yo te amo tanto, tanto, solo a ti. Yo te amo tanto, 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 solo a ti. Yo te amo tanto, tanto, solo a ti, solo a ti, solo a ti La luz del sol en tu mirar, no sabes cuánto tiempo yo temí Que el corazón se fuera fuera de mí Solo tú ahora lo sabrás, yo te amo tanto, tanto, yo te amo tanto, tanto, solo a ti Es a mí a quien quieres ver, en tus ojos lo puedo ver En tu forma de reír, en tu forma de mirar Que es hermoso donde estés Que es hermoso lo que hagas Yo te amo tanto, 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 solo a ti Yo te amo tanto, 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 solo a ti Yo te amo tanto, tanto, solo a ti Si me buscas otra vez, y me buscas donde estés Dime como debo de hacer, para te pertenecer Y si un día sola estás, y si alguien se te va Yo te amo tanto, 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 yo te amo tanto, tanto, tanto Yo te amo tanto, 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 solo a ti Gracias por ver el video